Ya tenemos toda esta información, hay que estructurarla, hay que definir cuáles son los puntos más importantes de esta información que nos está otorgando el cliente y de toda esta información, por un lado, qué quiere que se vea el cliente, qué es lo que hemos decidido que es necesario que se esté mostrando en este sitio y vamos a ayudar a que esto quede perfectamente bien categorizado. Aquí lo tengo puntualizado, nosotros tendríamos todo el vaciado de nuestra información, por ejemplo, aquí lo que hice fue categorizar quiénes busco amigos como uno de los puntos importantes y aquí es en donde estaríamos vaciando todo lo que es, qué hacen, cuál es su historia, cuál es su misión, esos testimonios que quizás ya sacamos de gente que haya adoptado animalitos, entonces tengo unas cuantas historias que se puedan compartir, todo en este bloque. Un segundo bloque que se llamaría ¿Por qué hay que adoptarlos? Ellos manifestaron la necesidad de que quieren que se muestre cuál es el problema y cómo es que se está buscando una solución, entonces en este bloque estamos hablando de esta problemática y también recordamos que pedían ahí los mismos usuarios que se hablara de los albergues, entonces lo estamos metiendo también en esta categoría, cuáles son los albergues, cómo funcionan, cómo están habilitados, etcétera. Quizás mostrar ahí un poquito también de la historia de ellos, una pequeña descripción, fotografías. Después tenemos una categoría que se llama galería de amigos. Lo que queremos en nuestro sitio es que se muestren los animalitos que están en adopción en este momento. Es una galería de elementos y si siguiéramos pensando en el ejemplo de un sitio de ventas, es un catálogo de bienes que estamos ofreciendo. Finalmente, algo que es importante que también sería parte de la categoría de quienes busco amigos es el contacto. De alguna manera lo más importante aquí es que estamos buscando que exista un contacto entre nuestro cliente y su usuario final, entonces esto siempre tiene que estar presente y lo estamos manejando en este momento como un bloque aparte. Además de volvernos expertos en estructuración y administración de información, ¿qué vamos a hacer ya con este diagrama? Este diagrama, esta estructuración de información, nos va a llevar precisamente a nuestro mapa de navegación. Estamos viendo ahora que ya lo tengo diagramado, en donde siempre vamos a partir de lo que necesitaríamos como un home, la puerta a nuestro sitio, y de ahí vamos a ver las diferentes categorías. En este caso vamos a hacer un sitio bastante sencillo, solo va a comprender dos niveles, sin tomar en cuenta lo que sería el home, y por niveles vamos a estar hablando de niveles de jerarquía. Entonces tenemos tres categorías que van a estar de hecho presentes en el home, más lo que sería el contacto. El contacto tiene que estar presente en todas las partes de nuestro sitio, o por lo general eso es lo más recomendado. Porque, ¿qué pasa si un usuario está en la parte de quienes busco amigos, y desde ahí ya le encantó la idea, y de hecho le salgan algunas preguntas, y quiere contactarnos? Lo más conveniente es que desde esa página pueda tener un contacto al cual dirigirse. Cuando estamos hablando de un sitio web, prácticamente todo lo pensamos en virtual. Sin embargo, siempre vamos a necesitar ese contacto humano, ese poder alcanzar a alguien de forma, digamos, más personal. Entonces el contacto es importantísimo, porque es en donde justo tenemos ese toque, donde no perdemos y nos vamos totalmente a la virtualidad. Por eso es que el contacto está, tal cual, en contacto con todos los elementos. Lo que consideraríamos el siguiente nivel es jerárquicamente el siguiente paso adentro de nuestras categorías. Adentro de quienes busco amigos voy a tener un enlace a todas estas opciones, que hacen su historia, misión, testimonios. Y adentro de por qué hay que adoptarlos voy a tener enlace a problemática y enlace a albergues. Podemos tener sitios enormes, con una profundidad impresionante, nivel tras nivel tras nivel. Eso es muy común. O también podríamos tener sitios que tengan muy poquitos niveles, pero que tengan muchísimas categorías a las cuales podemos estar accesando. Vamos a regresar un poquito con nuestros ejemplos. Veamos la página de Amazon. Esta es una página que tiene muchísimas categorías. Estas más o menos son sus categorías sobre la horizontal, más otras tantas que vamos a estar viendo presentes ya, de hecho, desde nuestro home en su momento. Y también tiene muchísima profundidad, porque yo en cada categoría puedo ir hacia adentro y más hacia adentro. Este, por ejemplo, podría considerarse más bien tipo portal, en donde tenemos muchísimos enlaces, unos que van a otros y así en sucesivo. Ahora, por ejemplo, vamos a ver este otro sitio. Vamos a tener varias categorías y si entramos a cualquiera de estas categorías, vamos a ver que hasta ahí llega. Es un solo nivel al siguiente. Podemos ver más elementos, pero se queda en ese nivel. Más de dos niveles no tiene. Podemos tener muchísimos ejemplos. Finalmente, hay que buscar la estructura que atienda directamente a nuestro caso en particular, a nuestro cliente.